Cámara de Comercio se prepara para uno de los principales eventos de su calendario, la Feria Agroindustrial, una feria con múltiples componentes, que se convierte en una de las más importantes en Tuluá y el centro del departamento del Valle del Cauca para Colombia y para el mundo. Desde la Cámara de Comercio venimos trabajando fuertemente. Desde el año pasado, una vez terminamos la octava versión de la Feria Agroindustrial, con proyección ya de la versión 9 que realizaremos los días 28, 29 y 30 de octubre del presente año en el Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas. La Feria Agroindustrial con un enfoque mucho más amplio, mucho más fuerte, porque lo que queremos generar es poder establecer en la ciudad y en la región un evento de las características de la Feria de Tuluá. Es decir, después de la Feria de Tuluá, poder decir que en Tuluá tenemos un evento de una magnitud y de impacto regional y nacional. Para este caso estamos trabajando más de 20 entidades articuladas, Israel. Se me pueden escapar algunas que no alcanzaría a nombrar. Gobernación del Valle con cuatro secretarías, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Turismo, Alcaldía Municipal, la Gestora Social, Infitulua también que hace parte de ese proceso. Queremos tener nuevamente la vinculación del Ministerio de Agricultura, pues ya sabemos que hemos cambiado de gobierno, pero estaremos ante el Ministerio haciendo la solicitud para que ellos también participen. La ADR, INVIMA, FENALCO, Asocaña, Compromiso Rural, el SENA, bueno, infinidad de entidades que se vinculan. Vamos a tener Feria Automotriz, Feria de la Construcción, más de 440 emprendimientos, empresarios que vienen a mostrarnos su trabajo de diferentes partes de nuestras jurisdicciones y del Valle del Cauca y de Colombia. Vienen 10 cámaras de comercio invitadas. Eso también es muy importante porque esa representatividad de la red cameral es muy importante porque mostramos lo que venimos haciendo desde Tulor. Esa feria pretende convertirse en un oxígeno de emprendimiento, habida cuenta de que los tiempos de pandemia, aunque no la interrumpieron, disminuyeron su frecuencia. Allí habrán muchas apuestas interesantes de todo el Valle y Colombia. Y que el año pasado, en ese tema de pandemia, estábamos en el dilema de que si se hacía o no se hacía por el tema de normatividad. Lo pudimos hacer en un día, pero hoy la apuesta es para tres días. ¿Por qué? Porque es que es robusto que no justifica hacerlo para un día. Entonces nuestra apuesta hoy es tres días, viernes, sábado y domingo. Y arrancamos inclusive con el jueves porque vamos a tener dentro del Coliseo de Ferias en la misma Feria Agroindustrial, la quinta o sexta versión, si no estoy mal, del Congreso Internacional de Turismo que realiza sus eventos y que es un evento fontour y que en esta ocasión va a estar dentro del Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas y dentro del marco de la Feria Agroindustrial. Parte cultural también hará parte de la Feria Agroindustrial. Esa es la invitación, decirle a todos los tulueños, a todos los entrevallecaucanos que nos acompañen en la Feria Agroindustrial, que es un evento construido con más de 20 instituciones, construido desde la ciudad de Tuluá, en su novena versión. Recuerda que este evento arrancó por allá en un centro comercial con una exposición muy pequeña. Hoy tenemos casi copado el 100% del Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas para este gran evento que va a ser y lo vamos a constituir sin lugar a dudas en el segundo evento más importante del centro del Valle del Cauca. Esta es una feria que le ha permitido a emprendedores y empresarios crecer en sus negocios.